Tiro, tiro, coño Ya, pero hemos dicho que no Chale, ya sois la sobra Chale, ya sois la sobra And I'm not sleeping now The dark is too hard to beat And I'm not keeping up The strength I need to push me You show the lights that stole me Turned to the snow You shine it when I'm alone And so I tell myself And I'm not keeping up You show the lights that stole me Turned to the snow You shine it when I'm alone And so ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ivanion! 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 ¡Viene por el otro lado! Muy bien ¡Abuelita! ¡Cuidado! ¡Abuelita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!